No paran de llegar, billetes vienen, billetes van Pisando los Jordán, cuando listo ustedes llegan que plan Patrón de Malibú, quieren mi hielo, también el champú De medallos amocos, ceraban control a su hoyo Todas las morras, se besan pues las vuelvo locas a todas Se besan, ellas bailan y se alborotan La ocupan flores, hablo en polvo de rosa Y sigo bendecido con lo mío en el camino La ocupan flores, hablo en polvo de rosa